A ver que las mujeres de la vida han sido más desigustados. Es que yo creo que las familias de la pandemia, las familias de la pandemia, las familias de las familias. En este caso, de la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Y a ver, no olviden.